A partir de lo que teníamos en la clase pasada, no se preocupen, ya les vamos a subir la versión mejorada donde está todo bastante más claro ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, teníamos una capa, vamos a meter más capas Entonces, ¿por qué decimos que lo que teníamos antes es una red neuronal? Porque nosotros lo que teníamos eran nuestros atributos, nuestras características, nuestros atributos Los multiplicábamos con nuestros parámetros para obtener salidas Y esas salidas las comparábamos con las etiquetas o los objetivos que queríamos comparar Y esto, este grafo de hecho, es lo que vamos a decir que es una red neuronal Decimos que esto es un grafo porque a ver qué es lo que tenemos, tenemos nodos arriba, tenemos nodos abajo, están conectados Entonces, es un grafo porque hay vectores, no, como se llama, de sal de vértices, no son aristas Decimos además que es un grafo bipartito porque en realidad podemos separar cuáles están conectados con cuáles ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si yo agarro todos los violetas y les corto todas las conexiones, ninguno queda conectado Lo mismo se lleva con los blancos, por eso se llama bipartito Además, están todos conectados con todos, o sea, todos los de un grupo están conectados con el otro Y eso es lo que se llama un grafo bipartito completo, pues son todas las conexiones posibles Y es esto lo que se llama una capa densa Creo que es el clúo en el que lo llaman capa densa, entre otras cosas ¿Tenzo Flow también? ¿Tenzo Flow también? PyTorch creo que no, por eso lo decía Bien ¿De dónde vienen estas cosas? Bueno, le viene de este muchacho, que murió hace bastante, Frank Rosenblatt Rosenblatt era neurobiólogo o neurólogo o alguna de esas cosas Venía de trabajar con nervios, con neuronas, con cerebros Y a partir de lo que encontró él, propone esto del perceptron Que justamente estas capas, solamente se le agrega al final una capa de activación Una función de activación para decir, ah bueno, esto es un perro, esto es un gato, esto es un lo que fuera Y esto lo hace en 1935 Y una de las cosas que ocurre después, en 1969 En este libro, que está elegido a propósito a la imagen De hecho, es el libro de estas dos personas Las dos también están muertas Papert y Minsky, los dos están muertos Murieron relativamente hace poco Es posible que no se vea la tapa del libro Es culpa de Parpett y de Minsky Porque la idea de Parpett y de Minsky era mostrar las limitaciones que tiene el ojo humano Y justamente eso tiene un correlato con cuáles son las limitaciones del perceptron Y es en este libro, que justamente se llama Perceptrones Donde estas dos personas Además de dedicarle el libro a Rosenblatt Señalan cuáles son algunas de las limitaciones que tiene el modelo de perceptron Y en realidad lo que ellos principalmente señalan es que los perceptrones de una capa Tienen problemas con las etiquetas de tipo ZOR ¿Qué significa eso de etiquetas tipo ZOR? Acá tenemos una red neuronal sencillita Tenemos una salida gráfica para entender qué es lo que está pasando Acá tenemos una sola capa Entonces vamos a tratar de hablar de un problema ZOR ¿Qué es un problema ZOR? Voy a sacar esto momentáneamente No me lo dejo sacar Dame un segundo Esto de acá De acá Llamamos que esto es un problema ZOR ¿Por qué? Porque de alguna manera es como si la multiplicación Por ejemplo, si nosotros tuviéramos Esto de acá dividiera el signo Para acá tenemos signo positivo Para acá signo negativo Para acá signo positivo Para abajo signo negativo Cuando multiplicamos X e Y Acá esto nos da positivo Esto nos da positivo Acá nos da negativo Acá nos da negativo Eso se comporta como el ZOR exclusivo O sea, el O exclusivo O esto, O aquello De las comportas lógicas Como se comporta de esa manera En el fondo detrás hay una multiplicación Y son muchas veces las cosas Que esconden una multiplicación Las que no van a andar bien Y de hecho Lo que de alguna manera Mostraron a estas personas Es que cuando uno trata de entrenar Sin ninguna capa intermedia Esto no va para ningún lado No divide bien Que es lo que quiero decir Con no divide bien Dame un segundo Estoy tratando de ver Fíjense que acá Cuando divide Ven que mis puntos acá Son amarillos Y acá Estos puntos de acá Son azules Yo lo que esperaría Es que me dividiera Los amarillos con los amarillos Y los azules con los azules Acá no me está haciendo eso ¿Sí? Entonces esto no está funcionando Como un ZOR ¿Qué es lo que se hacía? Ante estos problemas Muchas veces Y bueno En vez de usar Estas cosas lineales Usemos algo Que sea no lineal Entonces ¿Qué es lo que se hacía? En vez de usar Estas características Se utilizaba Una multiplicación Y la multiplicación Si se ve Ya de por sí Nos da lo que queremos Pero ahora No tenemos Estas cosas Que teníamos antes Entonces O agregábamos Cada vez más Características Y era toda la parte De diseño De características De cómo yo diseño Las entradas De mis perceptrones O No podemos hacer Muchas cosas más Al menos con el modelo De perceptrones ¿Sí? Esa es la ley de Una de las cosas Que se pueden demostrar De hecho yo Mucho no me voy A molestar Pero volviendo A esto De entradas lineales Que teníamos acá Si nosotros agregamos Por ejemplo Una capa Con dos neuronas Esto converge Relativamente Relativamente sencilla Con la forma De nuestro problema ¿Sí? Probablemente acá Las condiciones iniciales No sean buenas Porque Si voy modificando A poco Ven que Va acercándose Cada vez más Al problema original De hecho Creo que lo que voy a hacer Directamente es Pedirle que empiece Desde cero Y ven que ahí ¿Sí? Muchas veces puede pasar eso Que dependiendo De las condiciones iniciales No va a convertir tan rápido Solamente con meter Una capa adicional Hemos recuperado El problema Que nosotros Nos interesaba tratar Bien Pregunta Dale En el playroom Del softflow ¿Hay alguna función De activación? Sí Hay una función De activación Yo Me lo estoy salteando Momentáneamente Que hay función de activación Porque lo que quiero mostrar Es simplemente Que es lo que pasa Cuando yo meto Una capa más ¿Sí? Podría hacer cosas Como por ejemplo Para no meter Funciones de activación Que sería simplemente Acá decirle Que la función de activación Es lineal Que es lo mismo que decir No hay función de activación Pero no es eso Lo que me interesa En este momento Lo que me interesa Mostrar es simplemente Cómo había problemas Que una red neuronal De una capa No puede resolver Y cómo Si yo agrego Una capa intermedia Ahora sí Puedo empezar a resolver Y eso lo quiero discutir Por lo siguiente Que es que A pesar de que ellos mostraron Minsky y Papert Demostraron que Había limitaciones Para algunos problemas Igual Fue usado Para desinvertir En MLP Pues nosotros Acabamos de demostrar Que si metemos Una capa más Algunos de esos problemas Se resuelven No todos Pero algunos Se van a resolver Pero aún así El libro de Papert Era usado No Mira acá dice Que no se puede hacer Lo que vos querés hacer Así que vamos a tener Que hacer otra cosa No pero No se puede hacer otra cosa Y en ese sentido Lo que dice Minsky En 1994 Que es más o menos Cuando vuelve A volver en boga Lo que había tratado Originalmente En Perceptrones Es que de alguna manera El libro Que escribió Había sido como Una especie De Necronomicon En el sentido Que todos lo citaban Pero nadie lo había leído El chiste acá Es que en el fondo El Necronomicon Es un libro ficticio No existe Es un libro Que lo usa Lovecraft Como para justificar Las cosas que escribe Pero no existe Entonces en ese sentido Es eso lo que está queriendo Señalar Minsky Que de alguna manera Como si nadie hubiera leído El libro Como si el libro No existiera Todos sabían que existen Pero al mismo tiempo No existe ninguna biblioteca Ese es el chiste De alguna manera Bien De todos modos Los perceptores Acabamos Tienen otros problemas Por ejemplo Pedir que tengamos Una función afina O una función lineal Es una condición muy fuerte Y en particular Una de las cosas Que supone Es que tenemos Una función Que crece de manera monótona Eso podría no ser el caso De hecho Con SOR De alguna manera Está pasando eso Por otro lado Ante señales muy ruidosas Pueden fallar Y por otro lado Como son problemas Que tienen más de 50 años Más de 70 años Se sabe Que limitaciones Tiene a la hora De clasificar De manera Correcta Es decir Sabemos Hasta cuando Puede limitar Cada información Un detalle Que yo no lo he dicho Pero lo voy a mencionar Esto que yo les mostré recién De las redes neuronales Es esto de acá Si ustedes tienen ganas Después al final de la clase Pueden ponerse a jugar Con los distintos problemas Que trae Agregar más capas Sacar más capas Y ver que es lo que pasa Con eso Pero esto es simplemente Para mostrarles Que es lo que pasa Si uno trata de entrenar Esto con una sola capa O si uno mete dos capas Que es ese el punto Para que vean Que efectivamente falla Porque si no Lo que tendría que hacer Es demostrar el teorema Y no hay ganas De demostrar el teorema Ni yo tengo ganas Ni ustedes tienen ganas Tengo que poner mal Leerme el libro de Miski No me voy a poner El libro de Miski Pero bueno Si quieren Claro Ya dijimos que es como El lector Lo cual es bastante gracioso Porque Miski Bueno En el 2013 Que en el 2013 2014 murió por ahí Y esta serie de cosas Lo que nos llevaron Fue a limpiar Una inteligencia artificial En donde Cada vez que alguien Trataba de hacer algo De este camino De inteligencia artificial Porque no es el único Le decían No, no se puede No, no se puede No, no se puede Hasta más o menos El noventa y pico Que justamente por eso Le están Volviendo acá Por eso es en el 94 Que hace este comentario Miski De alguna manera De repente Estaba volviendo a aparecer Que es Entre otras cosas Con El dataset de MNIST Si no me equivoco Una de las tantas cosas Que hace que vuelva a aparecer Este tema en boda Entonces bueno ¿Qué otros problemas tienen Si nosotros metemos Una sola capa? Porque en el fondo Había un argumento Entre comillas De por qué Se pensaba Que meter una sola capa No podía fallar Bueno Nosotros Teníamos este modelo Tenemos nuestras salidas Tenemos nuestras entradas Y en el medio Tenemos Una capa escondida Entonces Lo que hemos hecho Es al problema original Le metimos Otro Cuso más Bien Tenemos nuestras Transformaciones lineales O nuestras transformaciones afines Dependiendo como las quieran llamar O sea Esto de acá De agarrar un vector Multiplicarlo por una matriz Sumar un vector Formalmente Se lo conoce como Transformación afín Los podemos pensar también Como transformaciones lineales Podemos Momentáneamente Hacernos los tontos Después si quieren Podemos discutir en el receso Porque es casi lo mismo Pero este sería nuestro modelo Tenemos nuestras entradas Nuestras salidas Que van a ser las entradas De nuestra segunda capa Y tenemos nuestras salidas finales Bueno ¿Qué es lo que pasa Si yo sustituyo acá? ¿Alguno se da cuenta Que cuando nos pasa Si yo sustituyo? Sustituyamos Esto es una transformación Bien Bueno Donde yo tengo H Pongo El valor de H Ahora Esto es una matriz Y acá yo tengo un vector Yo puedo distribuir Esta matriz En esta suma De vectores Distribuyo Distribuyo Ahora Esto es una matriz Por un vector Este es otro vector Esto es una matriz Por otra matriz Esto de acá Es otra matriz Acá yo tengo dos vectores Los puedo sumar Como un solo vector Volvió el problema original Es lo mismo que hicimos antes Pero con más cuentas No nos sirve Entonces ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que agregar En algún lado Una no linealidad Porque el problema de fondo Es que si tenemos algo lineal O algo afín Seguimos manteniendo algo Que es afín ¿Sí? Por eso es que yo en realidad dije Uno puede pensarlo afín Como si fuera lineal Pero no viene al cuento Créanme Que Hay trucos mágicos Para convertirlo afín en lineal Y lo lineal en afín ¿Qué es lo que metemos Para no linealizar Lo que llamamos funciones de activación? ¿Sí? Y principalmente Hay cuatro grandes Funciones de activación Que se usan Que A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es A la salida De lo que tenemos acá Le vamos a agregar una función Que va a ser una función no lineal ¿Sí? Esta función sigma Y estas son las cuatro más comunes ¿Sí? Están Los colores ahí están Porque ya nos vamos a ir A verlas en personas Pero son básicamente Relu Es Es una recta truncada A los términos prácticos Prelu Que es parecida a Relu Y después la sigmodia Y las tangentes hiperbólicas ¿Sí? ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, acá tenemos una sigmodia ¿Sí? Como después nosotros vamos a querer optimizar ¿Sí? También tenemos acá En línea punteada Cómo es la derivada De la sigmodia ¿Sí? Fíjense cómo se comporta la sigmodia Que tiene dos cosas bastante interesantes Número uno En el cero tiene un valor ¿Sí? Entonces en ese sentido Cuando metamos ceros No vamos a obtener ceros Si lo que estamos usando es una sigmodia Y por otro lado Para valores muy grandes Esto se achancha ¿Sí? Para casi un valor constante Y entonces El gradiente desaparece Tanto a derecha Perdón Sí a derecha como a izquierda ¿Sí? Eso Lo que va a hacer es que Perdamos información de nuestro sistema Entonces la pregunta Que uno se podría hacer Bueno, pero si estamos perdiendo información ¿Por qué Se usó durante mucho tiempo Sigmodia? Porque seguro El lineal no funciona No, no, no Porque podrías buscar cosas más complicadas No el lineal Podrías meter que sea una cuadrática Es espantoso meter una cuadrática Pero podrías hacerlo ¿Por qué antes? ¿Ah? ¿Por qué antes? No Mucho más simple y más sencillo ¿Quién había inventado los perceptrones? ¿Lo dije recién? Sí, Rosenblatt Rosenblatt ¿De dónde venía Rosenblatt? De la biología Exacto Venía de la biología Y de la neurociencia ¿Cómo es la función de activación De una neurona? Exacto Como una secua Es este el origen De la sigmodia Esto si uno Agarra una neurona La isla Y uno ve cómo cambia La diferencia potencial De los axones De los axones De las dendritas Y demás Esto se comporta Como una sigmodia Muy esquemáticamente La idea detrás Es que vos Tenés una cosa Que está cargada Entonces se comporta Como un capacitor Y de repente se te descarga O al revés Lo tenés descargado Y después se te carga Entonces cuando uno trata De modelarse de alguna manera Una forma muy sencilla De tratar de entender Que está pasando Es decir Bueno Si va a aparecer una sigmodia Uno de los problemas Que dije recién Es que tiene un valor En el cero Entonces bueno ¿Cuál es la siguiente mejora Que uno puede hacer? Y bueno Eliminemos el valor del cero Entonces ¿Qué es lo que tenemos acá? Tangente hiperbólica Voy a eliminar esto acá Tangente hiperbólica Si se fijan Parece Lo mismo que antes Pero corrido Hacia abajo Ahora si pasa por el cero Eso Va a tener ciertas Cosas interesantes En algunos casos Pero la pregunta Que uno le tiene que hacer Bueno ¿Pero esto es lo mismo Que la sigmodia? Si Es lo mismo Que la sigmodia De hecho Lo que podemos hacer Es por ejemplo Si dibujamos Nuestra sigmodia Y dibujamos Nuestra tangente hiperbólica Con una transformación Lo suficientemente inteligente Si se fijan Es la misma curva De hecho Si ustedes tienen ganas Pueden agarrar La definición De la sigmodia La definición De la tangente hiperbólica A partir de las exponenciales Hacen un poquito De trabajo matemático Y van a ver Que efectivamente Son la misma función Salvo esta multiplicación Y esta suma En el libro Está propuesto En el libro Que estamos usando De referencia Que es Deep into Deep learning Está propuesto Este ejercicio De pasar De la tangente hiperbólica A la sigmodia Eso no significa Que se lo vayamos a dar Si no digo Si se lo encuentran Ah De acá Si es de acá Bien Ahora Dijimos que esta cosa No funciona muy bien Justamente porque nos elimina Los gradientes Entonces ¿Qué podemos hacer Para meter los gradientes? Y bueno La función más sencilla Es relo Si es negativo No nos interesa Si es positivo Nos interesa el gradiente Porque entonces Es en la dirección Que queremos ir En la dirección contraria En la que queremos ir Y esto es lo que hace relo ¿Cómo es la derivada de esto? Cero ¿En dónde es cero? Y en los positivos Una constante Y es de hecho Esta Fíjense que acá coincide Y tenemos Este 1 Que puede parecer una sutileza Lo que nos hace Es que nosotros podamos Tener en cuenta el gradiente En toda su magnitud Y dirigirnos Si es de gradiente positivo Esto nos dice La dirección en la que crece Pero nosotros queremos Vivir justamente La dirección contraria Hacia donde crece Entonces De esta manera Aprovechamos al máximo El gradiente que nosotros queremos Pero hay veces Que saber hacia dónde no ir También puede tener Información relevante Entonces ¿Qué luego podemos hacer? No Si lo invertimos Lo que vamos a tener Es en los negativos Y ponemos la información De los positivos Exacto Entonces Déjenme presentarles A Prelu Prelu Lo que hace es Casi lo mismo que el relo Con la única diferencia Que en los negativos Nos agrega otra pendiente Un poquito más chica Que la otra Y es un parámetro Con el que uno puede jugar Entonces Perdemos información De los gradientes negativos Porque por lo general No nos van a interesar Tanto Pero los vamos a detener Ante cualquier cosa Por si los dejamos necesitar Para otro tipo de cosas Este es el punto Este es el punto De Prelu Hay un detalle Que yo ya voy a discutir Que es sobre Prelu Que tiene un Hay tres tipos de Prelu Por decirlo de alguna manera Pero son estas Las cosas de acá Fíjense en algo En esta parte de acá Yo en ningún lado Calcule la derivada Yo le dije a Desmos Calculame la derivada Esta cosa se llama Desmos Yo le dije directamente Calculame esa derivada Por dos razones Porque cuando estemos trabajando Estas derivadas Ya van a estar cargadas En todos los frameworks El framework se va a encargar Por nosotros Y la otra razón Es para señalar Que muchas veces No tenemos que estar preocupándonos Son cosas relativamente sencillas Hay un montón de otras cosas Mucho más avanzadas Desmos en realidad Como va a derivar Cosas mucho más generales Que las que hace Un framework de Deep Learning No nos interesa tanto El detalle fino En el sentido de Hay un montón de técnicas Para derivar de manera automática Sin que tengamos que estar Con lápiz y papel Es ese el punto Si ustedes tienen ganas De hacerlo No con lápiz y papel Pero van a ver Que es esto lo mismo acá No es nada del otro mundo Bien Ahora Yo dije recién Que en realidad Prelu Viene con tres sabores ¿Por qué tres sabores? Porque si hay algo que hacen Los físicos Y les encanta Es ponerle nombres A las cosas Que no deberían tener Sus nombres Entonces Si uno quiere Estudiar La interacción fuerte Dentro de los neutrones Son colores La carga La llaman colores Las interacciones débiles Son sabores Por más que después Hubieron limitaciones Que la teoría de sabores No pegó tan bien Porque no describía bien En realidad Pero bueno Entonces tenemos Tres sabores de Prelu El más simple El más sencillo Déjame volver un segundo Acá Fíjense que acá Yo metí un parámetro ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa si este parámetro Vale cero? Es un arreglo ¿Sabes lo que No dije lo que significa Arreglo? Es algo como Rectify Linear ¿Ah? Uniform En el sentido Es una forma En inglés De decir Agarré La 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 Identidad La corté Mandé cero a un otro lado Y me quedé con una parte De la identidad Relu se usa Por lo que yo dije Que no tira el gradiente Y de hecho Tiene muchas más Iba a decir Aplicaciones Pero no aplicaciones Pero funciona mucho mejor En parte por eso Volviendo a esto Caso cero Tenemos Relu ¿Qué pasa si ahora Nosotros dejamos fijo A Prelu? Bueno tenemos Una Relu Pero con una pequeña pérdida Y en realidad Prelu El nombre real De Prelu Hace referencia Que A es un parámetro Y es un parámetro Que vamos a calcular Porque vamos a optimizar Para nuestra red neuronal ¿Sí? Eso es lo que significa Prelu Cuando tiene la P Es que esto Lo vamos a tratar Como si fuera Cualquiera de los pesos De nuestras matrices Cualquiera de los valores Que aparecían En nuestros vectores ¿Sí? Va a ser un parámetro más A tratar Dentro de nuestro sistema Entonces de alguna manera Es como que tenemos Que tratar A nuestra función De activación Como una nueva capa Porque estamos Minimizando cosas ¿Sí? Bien Esto si se fijan Es lo que yo discutí recién Está simplemente Una cuestión de completitud Tanto Prelu Tanto Prelu como Relu Guardan la información Del gradiente Y eso ayuda A que converja Las otras tiraban Y por otro lado Uno de los defectos Que tiene la SIGMODE Era esto Que no se va a cero en cero Mientras que las otras tres Las otras cuatro Que yo discutí Si se van a cero con cero ¿Sí? Bien Convergencia Y modelos no lineales Bien Nosotros cuando Habíamos trabajado Con modelos lineales Nosotros teníamos Esta cosa de acá ¿Sí? Que yo en la clase pasada Dice que esto era Un paraboloide elíptico Que es un paraboloide elíptico Porque si yo los corto Así Obtengo parábolas ¿Sí? O sea Si yo los voy cortando En estas direcciones De este plano Obtengo parábolas Pero si yo los corto En curvas del nivel Es decir A lo largo de esta dirección Así en fetitas Obtengo elipsis ¿Sí? Por eso Paráboloide hiperbólico Rompieron la cabeza Con el nombre Pero esto puede ir acá Porque nosotros teníamos Mínimos cuadrados Por ejemplo ¿Sí? Ahora cuando empezamos a meter Funciones de activación Y varias cosas más Estamos acá ¿Sí? Y lo que puede llegar a pasar Cuando nos metamos acá Es lo siguiente Es que antes Podíamos elegir cualquier punto Y este Como el mínimo Está bien definido Es único Y además Siempre los mínimos globales Son mínimos locales En este tipo de cosas de acá Son funciones Que se les llama convexas No les interesa el nombre A mí tampoco me interesa el nombre Pero va a aparecer más adelante Por eso es que lo digo Las funciones convexas Son aquellas Donde los mínimos locales Son los mínimos globales Entre otras cosas Tienen más características Entonces cuando nosotros Queríamos Ir hacia los mínimos Acá no teníamos problema Esto iba Tranquilo Pero en los modelos no lineales Al ser no lineales Se nos puede ir a cualquier lado En el peor de los casos Puede diverger En el mejor de los casos Lo que puede llegar a pasar Es que se queda oscilando Entonces bueno Uno tiene que empezar A meter una serie De precauciones A como cuerno hago yo Para hacer que esto converta Porque de una manera No podemos asegurar Que los métodos tradicionales Vayan a converger Esa es la respuesta Es más Al contrario Todas las herramientas matemáticas Que existen Es para este tipo de problemas Y no para este Y por lo general Lo que se hace Bueno Este problema yo lo puedo Por ejemplo En esta parte de acá La puedo recortar Y decir que acá Es un problema de este estilo Y listo ya está Me aseguro A lo mejor este no es el mínimo Esto es un mínimo local A lo mejor este tiene Un mínimo más abajo O a lo mejor en algún lado Que no estoy graficando Hay otro mínimo Mucho más abajo Y es importante a veces Saber cuál va a ser mejor Y en qué sentido Va a ser mejor En el fondo Esto de Por dónde empezamos También para que no diverja Es un problema abierto No hay No hay nada Que nos haga pensar Que empezando con valores iniciales Esto no se nos va a ir Para cualquier lado De hecho Ni siquiera hace falta Que sea un valor inicial Esto podría haberse ido moviendo Por diferentes lados De repente Llegar de una de estas partes Y se nos fue Divergió Pero en general No hay nada Que nos vaya a asegurar La convergencia Más allá de Ir de a poquito Despacio Ver cómo funciona Como responde la red A tal mundo Que de hecho Todavía hay trabajos De este estilo De cómo cuernos Inicio mis redes neuronales De alguna manera Es esto lo que está pasando Bien Pero todo esto funciona No funciona Falla Pues yo dije Bueno Los problemas son Los salteamos Pero hay otros problemas Que ya no volver a aparecer Y bueno Y en realidad Hay un montón de teoremas Que básicamente Lo que nos dice Es que va a convergencia Lo que se ya dice Es que las redes neuronales Son aproximadores Universales Que nos van a permitir Cualquier cosa Y es por eso Que uno lo puede tratar Como resultados empíricos Porque ya hay teoremas Que nos aseguran Que esto va a funcionar bien Entonces no tenemos Que preocuparnos Podemos jugar Meter más neuronas Sacar neuronas Meter más capas Sacar menos capas Cambiar la función De activación Ya hay un montón de gente Que se dedicó a ver Que es lo que pasa En general Entonces bueno Hay un montón de teoremas Que justamente Analizan todas estas variantes ¿Qué pasa si metemos Más capas? ¿Qué pasa si Nuestra red neuronal Tiene más salidas? Si tiene menos salidas? Si cambiamos las redes De activación Las funciones de activación ¿Qué es lo que pasa En el medio Ya está todo estudiado? Entonces Aseguran que por lo menos Va a haber una solución óptima Tal vez no sea la que encontremos Pero por lo menos Va a haber una Después lo que podemos ver Es que hay veces Que las soluciones Que no son óptimas A veces Son bastante buenas Para el tipo de problemas Que vamos a tratar Entonces tampoco Nos va a molestar Si existe la solución óptima O no ¿Sí? Backward and forward Preparation Order and back again ¿Por qué order and back again? Esto es El subtítulo del hobbit ¿Sí? Del hobbit Ida y vuelta Porque es una aventura De ida y vuelta Entonces bueno Acá también es una aventura De ida y vuelta Nosotros teníamos esto ¿Sí? Esto si se fijan Es justamente el mismo grafo De antes ¿Sí? Pero es un grafo dirigido En el sentido de que La información fluye En una sola dirección ¿No? Surge para allá No surge para otro lado Entonces lo que se llama Es un grafo dirigido Pero además Como no hay manera De volver Se dice que esto Es un grafo dirigido A cíclico Porque no hay ciclos No hay forma De volver al principio Bien Ahora ¿Cómo hacemos A partir de lo que Tenemos calculando ahí Para encontrar Por ejemplo Gradientes Porque nosotros Lo que queremos Muchas veces Es calcular los gradientes ¿Sí? Entonces bueno ¿Qué puedo hacer Para encontrar los gradientes? Porque acá tengo Un montonazo de cosas Y yo lo que quiero es De mi función de pérdida Ver cómo varía En función de estos parábados De estos parámetros De estos parámetros De estos parámetros ¿Sí? Bueno La versión más ingenua Es bueno Momentamente Olvidémonos de estos parámetros Simplemente Veamos acá Cuáles son las cosas Que están acá De manera explícita ¿Sí? Son estas Las que están de manera explícita Si se fijan Hay demasiadas letras Hay demasiadas derivadas Uno no entiende Qué está pasando Entonces pongamos Un poquito color Para ver qué es cada cosa ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo Acá Podemos calcular la derivada De esta cantidad Y Que es la salida De la primera capa Y calculamos Por ejemplo La derivada Con respecto A estos pesos ¿Sí? O la derivada Con respecto A este vector Que sumamos Y restamos ¿Sí? Podemos calcular La derivada Ahora Que tenemos A la salida De la función De activación Con respecto A la entrada Con respecto A nuestros parámetros Si tuviéramos Algún tipo de prelude Y hacer lo mismo En el resto De las cosas ¿Sí? Fíjense que Estas son En el fondo Derivadas parciales De cada uno De los coeficientes Que a nosotros Nos interesan Es por eso Que lo pongo De esta manera Pero lo que nosotros Queremos tener Es esto de acá ¿Sí? Nosotros no Es más Esta donde aparece La función De pérdida Ni siquiera Es el caso Que nos interesa Acá ¿Cómo hacemos Para encontrar Estos casos Acá? Bueno Tenemos una cosa Que se llama Regla de la cadena Regla de la cadena Básicamente Lo que nos dice Cuando tenemos Una función Y adentro Hay otra función Eso se llama Una composición De funciones Uno puede calcular Esa composición De funciones La derivada De esa composición De funciones Usando esta técnica De acá Y esto es lo que Se llama Regla de la cadena ¿Sí? Bueno Usemos regla de la cadena Lo que teníamos antes ¿Sí? Entonces A este Por ejemplo ¿Sí? Que queremos derivar La función de pérdida Respecto a B2 ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener La función de pérdida Ahí derivada Respecto a O Y ahora Vamos a tener Que multiplicar Por algo En donde Derivemos O Respecto al parámetro B Digo porque Es acá donde aparece B Y entonces Vamos a usar estos dos Para obtener esta derivada Y por ejemplo En este otro de acá Lo que vamos a tener Es un caso Un poco más complicado Porque vamos a empezar Primero con la función de pérdida Después vamos a usar Algo que nos permita Pasar de O a H ¿Sí? Y después Vamos a obtener Algo que nos haga pasar De H y Griega ¿Sí? Para llegar A donde nos interesa Que es donde está esta W Y es acá Donde vamos a derivar De nuevo Con W Entonces acá vamos a tener Cuatro multiplicaciones Acá vamos a tener tres Y acá en estos Vamos a tener dos ¿Sí? Hacemos las multiplicaciones Y tenemos nuestras derivadas Fíjese un detalle ¿No? Porque si comparamos Estas dos cosas Por lo general Cuando nosotros Trabajábamos Calculando nuestra función De pérdida Lo que hacíamos era Empezábamos con nuestras salidas Pasábamos a las Funciones de activación Pasábamos a la segunda capa Calculábamos Nuestra función de pérdida Acá de alguna manera Estamos haciendo el revés Calculamos la derivada De la función de pérdida La derivada De nuestra segunda capa La derivada De la función de activación La derivada De la primera capa ¿Sí? Esta es la segunda Esta es la primera Entonces como que estamos Yendo al revés ¿Sí? Proceso inverso Sí Entonces si tuviéramos Un grafo un poquito Más complicado Donde queremos ver Qué es lo que pasa Cada cosa Llamamos a las cosas Correspondientes Qué es lo que son El tipo de operaciones Que hacemos Las multiplicaciones Las funciones de activación Lo que tenemos De alguna manera Es que en un sentido Estamos calculando Una función de pérdida Y en el otro sentido Estamos calculando El gradiente Y este gradiente En el fondo Hemos usado La regla de la cadena ¿Sí? Entonces A esto No lo vamos a llamar más A regla de la cadena Lo vamos a llamar Backpropagation Porque es lo mismo Suena más interesante Es decir que esto Se llama Backpropagation Entonces Ahora Y ahora en más Esto se llama Backpropagation Además si hablamos raro La gente cree que Nuestro tema Es mucho más complicado De lo que verdaderamente es Y tenemos seguridad laboral No tenemos que preocuparnos ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos de nuevo Dos formas de implementación Vamos a implementar esto Tenemos Arrancar desde cero Para que entiendan Qué cuerno está pasando Pero no lo hagan Porque es totalmente Ineficiente Y después Como ustedes Deberían en realidad hacerlo De todos modos Ya tenemos Algunas cosas hechas Vamos a usar Los mismos datos de antes Que es el FallonMNist Ya tenemos Separados los lotes La función de pérdida Es la misma función de antes La entropía cruzada Y el algoritmo También va a ser El mismo de antes Es el descenso De gradientes tocasticos Entonces Lo único que vamos a modificar Van a ser que Nuestro modelo Va a ser otro ¿Sí? Y que Los parámetros Como tenemos más parámetros Tenemos que inicializar Más parámetros Entonces bueno De alguna manera Definimos Cómo van a ser Nuestros parámetros Les vamos a indicar Que tiene que Vamos a calcular De activación Que fíjense que es Casi lo mismo Que yo hice recién ¿No? Lo que dijiste De valores Aleatorios De una normal Eso es el valor De los parámetros La iniciación De los valores De los parámetros Vuelvo un segundo Vuelvo un segundo Para acá atrás Fíjate que acá Tenemos una cosa Que dice ¿Dónde estás? Acá Sí, bien digo Ah, no lo está haciendo Fíjate que dice RAND N Esta N Es porque está usando Una distribución normal De hecho Me está entrando la duda Si esto No, esto es De ptp8 Esta N Es porque está usando Una distribución normal ¿Qué es lo que hace? De alguna manera Te obtiene valores Siguiendo una distribución normal Y va obteniendo Esos distintos valores Y los va poniendo Dentro de la matriz El primer coeficiente Será el primer valor Que obtuvo De esa distribución normal El segundo coeficiente Será el segundo Lo va llenando Así hasta que Se llene la matriz Eso es lo que está haciendo ¿Sí? Un detalle No sé si te interesa Si tenés ganas De ver cómo cuernos Hacen una distribución normal Hay una cosa Que se llama El algoritmo SIGURAT Que básicamente Lo que hace es Agarras una distribución uniforme De 0 a 1 Y lo mapeas A una normal Digo por si te interesa Ver cómo funciona Pero Es uno de los más eficientes Para hacer Decía que Esto es muy parecido A lo que nosotros Habíamos hecho antes En el siguiente sentido Yo cuando Si se fijan En cómo yo había definido Carrelu y Prelu Estoy diciendo La función máxima Acá es exactamente lo mismo La única diferencia Es que como estoy Voy a comparar Con una matriz ¿Sí? Tengo que meter Una matriz De alguna manera O tengo que meter Algo que sea parecido Por eso fíjense Que dice Like esto Y tengo que llenarlos De 0 Para que funcione Mi máximo Definimos nuestro modelo Que van a ser Dos multiplicaciones Acá tenemos una multiplicación A esto le han agregado Relo Y abajo Hay otra multiplicación ¿Sí? Acá está explicado Está en inglés Pero ¿Saben qué es esto? Simbolito Raro Es una multiplicación Es una multiplicación De matrices Es lo que dice ahí En Python 3 ¿Sí? Se agregó la posibilidad De generar un operador más Que es ese de ahí Es usando la arroba Y NumPy Decidió usarlo Para multiplicación De matrices Es esa la idea Básicamente Cuando esto lo implementemos Usando lo que ya tiene El framework Lo que vamos a hacer Simplemente Vamos a definir Una red secuencial Vamos a definir Algo que nos va a agarrar Nuestras imágenes Las va a convertir En un vector Vamos a meter Una capa lineal Una capa densa Nos vamos a meter Una relu Y vamos a meter Otra capa lineal ¿Sí? ¿Qué son ahí Los numeritos Que dice La capa lineal Acá Son las entradas Y las salidas ¿No? Es eso Son las entradas Con cuántos píxeles Estamos entrando En el primero Con cuántas salidas Estamos saliendo ¿Sí? Y en el otro Con cuánto entramos Y el último Este Son todas las ¿No? La cantidad de clases Efectivamente El último Es la cantidad de clases Porque es el Fashion Memonies Donde tenemos Diez Diez Tipo de prendas En este caso 256 Siempre va a tener Que ser Conciente Y va a tener Otro 256 Sí, sí, sí Igual el 256 También se lo elige Por una cuestión De que Permite facilitar La optimización A la hora de hacer cuentas Ah, pero digo El número ese Siempre tiene que ser el mismo Sí Sí, porque A ver, acuérdate Volvamos para atrás Epa Me fui para cualquier lado ¿Dónde estoy? Acá Volvamos para atrás Acuérdate que nosotros En alguna parte Cuando no metíamos Funciones de activación ¿Dónde estamos? A ver Acá Más atrás todavía Acá Para poder hacer Esta multiplicación La cantidad de Eh Columnas de esta Tiene que ser igual La cantidad de filas ¿Sí? Por eso es que tienen que tener También los mismos valores Y por otro lado La función de activación En realidad La vamos a aplicar A cada una de las salidas ¿Sí? O sea Lo vamos a aplicar Componente a componente Eh De nuevo Acá se está Iniciando con una distribución Normal Pero solamente para los pesos Fíjense que guarda los pesos Ahora todos en un solo lado ¿Sí? Ya en algún lado Que ha registrado Que estas dos tienen pesos Y los dos Los va a iniciarse De esa manera Y el resto Es el bucle Que ya teníamos ¿Sí? Fíjense que Muchas menos líneas de código Lo único que uno hace Es llamar a una función Y a una serie De De funciones Para decirle En qué orden Las va a tratar Y no hay mucho más ¿Sí? No es complicado Al contrario Y esto Va a ser la base De todo lo que hagamos Después con MLP ¿Sí? Esto básicamente Es lo mismo Que va a ocurrir En cualquier MLP La única diferencia Es que a lo mejor Esto En vez de tener Una y dos Vamos a tener cuatro más Si tuviéramos Varias capas más Y lo otro Es que acá No aparece en ningún lado Pero tiene que ver Que eso ya está En nuestro bucle De De Entrenamiento Que es que ya hemos definido Cuál es nuestra función de pérdida Como ya hemos definido Nuestra función de pérdida Ya está definido El softmax ¿Sí? Pero hay un problema Con esto ¿Sí? Que en realidad Yo lo que quisiera Es primero Olvidémonos un segundo De qué es cada cosa Veamos qué es lo que es Mejor dicho Olvidémonos De dónde venía Cada derivada ¿Sí? Y veamos qué es lo que son Cada una de estas cosas Porque en realidad ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer valor De allá abajo En ese subíndice ¿Qué es lo que es? El subíndice De la izquierda ¿Una? Una matriz Derivada Con respecto a una matriz ¿Alguno de ustedes Alguna vez tomó Una derivada Respecto a una matriz? ¿No? Yo tampoco Bien Derivada La siguiente derivada ¿Qué es lo que es? O sea, acá Los ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué nos devuelve? La pérdida La pérdida es un Un escalar Un numerito Un numerito Y esto de acá ¿Qué es? Un vector ¿O? Un vector Un vector Sí, entonces un vector Fíjense que es una O minúscula Las minúsculas En negrita Siempre van a ser vectores Las mayúsculas En negrita Siempre son matrices Si no hay Si no hay mayúsculas Si no hay negrita Son escalares ¿Sí? Esa es la notación tradicional Estamos derivando Con respecto a un vector Acá estamos A un vector Derivando con respecto A un vector Acá estamos derivando A un vector Respecto a otro vector Y después A un vector Respecto de una matriz ¿Qué estamos hablando? ¿Qué son estas cosas de acá? En realidad Ustedes probablemente Sepan algo de esto Espero que sepan algo De cálculo vectorial Que es lo siguiente Cuando uno tiene un escalar Y uno deriva Con respecto a un escalar Uno tiene ¿Sí? La derivada de toda la vida La que uno aprende En un primer año de ingeniería En un primer año De cualquier Licenciatura En alguna En una disciplina de exactas Acá estamos todos de acuerdo Derivada de escalar Por escalar Nos da Una derivada Si ustedes cursaron En alguna física ¿Sí? Probablemente sepan Que si ustedes tienen Un vector Y lo derivan Con respecto a un escalar Eso es por ejemplo La posición Respecto del tiempo Derivada de la posición Respecto del tiempo Es Velocidad Entonces bueno Esto sería como una velocidad ¿Sí? De hecho Hasta uno lo puede pensar Como algo un poquito Más elevado Más elevado Que una velocidad Pueden pensar Como por ejemplo Si esto Representara una curva Esto podría ser La tangente A esa curva ¿Sí? No hay ningún problema Hasta acá estamos todos bien ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un escalar Y lo derivamos Con respecto a un vector ¿Ok? Y de alguna manera Es como ¿Cómo? ¿Nos da la posición? No No nos da la posición Porque lo que obtenemos Al final acá Es esta cosa Que no sabemos todavía bien ¿Qué es lo que es? Una versión ingenua Sería por ejemplo Ir derivando Con respecto a cada una De las coordenadas Que tenemos acá En este vector ¿Sí? ¿Qué es lo que nos daría En ese caso? Si las guardamos En lugares distintos Esas derivadas Otro vector ¿Cómo se llama ese vector? Gradiente Esto de alguna manera Es el gradiente De hecho hay algunos lugares Donde esto se lo usa Para definir el gradiente En vez de usar El triangulito Que a lo mejor Muchos están acostumbrados Te usan una derivada parcial Con respecto al El x abajo Con el negrita O de alguna manera Te indiquen que son un vector ¿Sí? Es una cuestión de notación ¿Sí? Hasta acá Todo esto Más o menos Lo manejamos ¿Sí? El problema es que En el fondo Nosotros estamos trabajando Con tensores ¿Sí? Y entonces Si podemos hacer Derivadas de vectores Respecto a escalares Y de escalares Respecto a vectores También podemos empezar A meter matrices ¿Sí? Y ahora Esta pregunta Que esto no sabíamos Donde entraba Ahora sí vamos a tener Una respuesta Contemplad El infierno Ante ustedes Todo el que llegue hasta aquí Pierda Esperanza Y La frase Supuestamente estaba En las puertas Del Del Hades Todo el que ingresa aquí Pierda La esperanza O algo así Supuestamente Fíjense que tenemos Esta cosa de acá Donde por ejemplo Si quisiéramos A un escalar Derivarlo Respecto a una matriz Vamos a obtener Otra matriz ¿Sí? Si queremos un vector Derivarlo Respecto a un vector Vamos a obtener Otra matriz Fíjense que acá Hay un índice Acá hay un índice Y se suman Acá había Dos índices Acá había cero índices Y se suman Entonces Si yo hago la derivada De un vector Respecto a una matriz Voy a tener tres índices Ahora esto ya no es más Una matriz Es un tensor De rango 3 ¿Y por qué se lo llaman Tensor de rango 3 Y no matriz? Porque no es una matriz Y porque No es una matriz Fíjense que esto es Un cubito de dados De números Un hermoso cubito De números O un paralelepípedo Porque tal vez Las direcciones En un lado Y en el otro Son distintas Y estas Si se fijan Esto de acá Es lo que nosotros Teníamos acá ¿Si? Entonces La pregunta es Bueno ¿Y ahora cómo hago Para aplicar la regla De la cadena En este caso? Bueno Es un problema general Del cálculo tensorial Nos excede momentáneamente Si sepan Que va a haber Una multiplicación Escondida Detrás de todo esto Hay una multiplicación Pero es una multiplicación Rara Y que en realidad Cuando ponemos el punto Es simplemente Una manera de expresar Que tenemos Ese tipo de multiplicación Rara ¿Si? Y los frameworks Se van a encargar De hacerlo por nosotros Un detalle Lo único que si me parece Que es importante Reclamar acá Es lo siguiente Este de acá ¿Qué cuerno es? Vector respecto al vector Lo dije recién ¿Esto es una matriz? ¿Si? ¿Y esto entonces ¿Qué es? Otra matriz ¿Qué propiedad Tiene el producto De matrices? Producto de matrices ¿Es lo mismo Multiplicar A por B Que B por A? No Muy bien ahí me dice Gustavo que no Sin miedo Sin miedo Porque era correcto No es lo mismo Multiplicar A por B Que B por A No es lo mismo Multiplicar este primero Que este primero O sea No es lo mismo Este orden Que el otro orden Entonces Esta expresión de acá Es la expresión correcta Momentáneamente Creanme Que esta es la expresión correcta Pero Parte de los problemas Que tiene que manejar El framework Y parte de la razón Por la que también Uno lo recorre Hacia atrás Es justamente Para que esto funcione Porque si no Las herramientas De cálculo tensorial Harían que esto nos explote Y obtendríamos algo Que se parece A nuestro gradiente Pero no es nuestro gradiente Esa es en el fondo O sea Acá Esta operación De multiplicación Tiene que ser Una multiplicación De tal manera Que no sea invertible O sea Que no sea Conmutativa Y tiene que ser Lo suficientemente general Para que agarre Cosas de tres O más Escalares De tres o más Índices Y se puede multiplicar Con otras cosas Y creo que Ese es todo Por hoy Lo único que quedaría Es si ustedes tienen ganas De ver qué cuerno Está pasando acá A lo cual yo probablemente Me van a decir No Pero bueno Eso es lo único tema Así que andaría quedando Otra cosa que también Es importante Después de esto Hay toda una serie De filminas Que no estoy mostrando Una es esto De qué es lo que está pasando En realidad Debajo del capó La otra Es Una serie De referencias A algunos Trabajos de teoremas Donde demuestran Por qué las redes neuronales Funcionan bien Y cómo sabemos Que hay De estos teoremas Verdaderamente Nos dicen que existen Las soluciones óptimas Por si a alguno Le llegan a interesar Pero de nuevo Si me permiten Un segundo Voy a salir De acá Esto está Justamente En todo esto Que está como No mostrar Pero eso sería Todo el resto De la clase D